¿Pero por qué las madres argentinas aman y matan por sus tuppers? Porque el tupper es un elemento fundamental para el orden y la realización del hogar. Y el tupper, como el encendedor, está desregulado en la dinámica del hurto. Es de todos. Entonces vos das un tupper y el tupper nunca vuelve. Y justamente, porque uno trabaja para tener buenos tuppers en su casa y se va quedando con los saldos porque los entrega, esperando la buena voluntad, y la gente agarra, usa el tupper, lo lava, lo guarda y nunca vuelve. Y te vas quedando sin tupper vos. Entonces tenés que defenderlo porque hay mucha impunidad con el robo de tupper.